Para comprender las razones del electorado para rechazar por amplia mayoría la propuesta de la nueva Constitución, está con nosotros Javier Velasco, embajador de Chile en España. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Muchas gracias por tenerme. Gracias a usted por estar aquí. ¿El resultado ha sido una sorpresa? Se anticipaba. Varias encuestas ya lo decían. Estaba ganando terreno hacía ya un tiempo el rechazo por diversas razones que creo que es muy interesante analizar, pero que finalmente el resultado electoral van dejando un poco de lado. Hoy en día creo que el triunfo contundente de la opción del rechazo nos obliga a tener claras al menos dos cosas. Por un lado, que Chile quiere una nueva Constitución. Hay un 80% de la población que se pronunció en ese sentido en el plebiscito de entrada y claramente no es este texto que se votó ayer el que la ciudadanía quiere. Hay que ser muy enfáticos con eso. Lo que ayer se rechazó es el texto propuesto por la Convención Constitucional, pero el proceso sigue. ¿Y cuáles son las interpretaciones que ustedes han hecho? Porque ese texto sí que habla más de paridad, habla de mujer, habla de indígenas. ¿El texto está más escorado hacia la izquierda que hacia la derecha o mira más hacia las minorías que a las mayorías? Bueno, creo que existe una tendencia en nuestro país en los últimos tiempos, digamos los últimos meses, a decir que esta sería una Constitución, ese proyecto constitucional, con ciertas características revanchistas respecto del periodo neoliberal que se cierra o comienza a cerrarse después de las manifestaciones del 18 de octubre del 2019. Pero yo me atrevería a decir que el texto era un texto bastante interesante en su conformación. Hablo en pasado ya, pero es un texto que hasta hace unos días podía ser una tremenda alternativa no solamente para Chile, sino para el mundo a la hora de hacerse cargo de problemas muy vigentes como la crisis climática, los problemas de las minorías que históricamente han sido desplazadas o cuestiones como la neurodiversidad, que también son temas tremendamente contingentes y que la mayor parte de los textos constitucionales en el mundo ni siquiera comienzan a recoger. Yo creo que las diferencias que se produjeron en torno al texto tienen un montón, digamos una serie de elementos que hay que considerar. Uno de ellos, por supuesto, son las diferencias de un Chile que tiene múltiples realidades, en el que existen, por supuesto, posiciones más conservadoras quizás que algunas de las que estaban representadas en la Asamblea, en la Convención Constitucional. Creo que también hubo una fuerte campaña que nos deja un país más polarizado, una campaña en la que hubo, sin lugar a dudas, y yo creo que no hay que detenerse en eso, pero hubo, sin lugar a dudas, fake news. Incluso el propio Congreso norteamericano expresó sus temores respecto de cómo esas fake news se estaban desatando a través de las redes sociales. Pero todo eso, insisto, yo creo que queda un poco atrás después del resultado de ayer. El resultado de ayer es muy contundente. Y lo cierto es que si algo ha demostrado Chile a lo largo de su historia es que, salvo por periodos muy lamentables de nuestra historia, como particularmente fue la dictadura militar, siempre somos una nación que sabe resolver sus problemas con diálogo a través de las urnas. Y ayer fueron esas urnas las que hablaron, como hablaron cuando echamos a Pinochet a fines de los 80, como hablaron cuando se decidió que un proceso constituyente iba a ser la manera de resolver nuestras diferencias después de la crisis institucional del 2019. Y en ese mismo tenor, más allá incluso de las razones que llevaron al triunfo del rechazo, que yo creo que van a tomar mucho tiempo de estudio y de conversación para desentrañar del todo, bueno, son las unas las que hablaron, hay que hacerles caso. Usted dice, ¿no?, comenzó en 2019 por ese estallido que hubo social, son muchos años. ¿Cómo se plantea ahora el siguiente proceso? Bueno, hay, yo diría, dos cosas muy importantes a tener presente en esa discusión. La primera es que el proceso social chileno, por tener un nuevo texto constitucional, no comienza ni siquiera en el 2019, comienza en 1980 con la dictación de la constitución ilegítima del dictador Augusto Pinochet. Es desde el primer momento en que empiezan a manifestarse diferentes grupos de la ciudadanía para tratar de tener un texto que sea legítimo, que sea democrático. Y en ese proceso hay un montón de etapas, y yo creo que hay una etapa que es muy relevante, que es la etapa de movilizaciones que comienza con las movilizaciones estudiantiles en 2006 y en 2011, que sigue con las movilizaciones de las AFPs, de los enfermos, y por supuesto la gran movilización feminista del 2018, que empieza a remecer el orden patriarcal, y por supuesto el orden neoliberal chileno, y que finalmente es detonante, entre otros muchos factores, de la revuelta social, el estallido del año 2019. Y cuando sucede el estallido social de 2019, en un país del sur global, con todas las tensiones que eso implica, tensionado además de forma particularmente clara por el régimen neoliberal, que había producido una concentración de la riqueza muy importante en sectores pequeños de la ciudadanía, y una tremenda desigualdad que afectaba a las grandes mayorías, las chilenas y chilenos supimos dar una lección, y esa lección fue que nos fuimos a través de las urnas, por un proceso democrático, a resolver nuestras diferencias. Y la primera definición que tomamos en el plebiscito de entrada fue que Chile quería una nueva constitución. La segunda decisión fue que esa constitución se iba a redactar a través de una convención constitucional, electa democráticamente, en el 100% de sus miembros, y que además iba a tener representación paritaria, una cuestión única en el mundo, y por supuesto representación de los pueblos originarios. Dos sectores que estaban ampliamente marginados del debate político en los últimos años. Ahora cuando se rechaza el texto que propuso esa convención, el paso lógico, y es el mandato legal, es que volvamos a continuar el proceso por esos mecanismos. Creo que hoy en día en Chile no hay ninguna fuerza política que esté diciendo que se debe desconocer el plebiscito de entrada, y por lo mismo, creo que han sido claros los representantes del apruebo, los del rechazo, y también representantes de las fuerzas empresariales en Chile, de conglomerados históricos, como Juan Sutil, por ejemplo, que se hacen parte de lo que hoy en día parece ser un sentido común después de esta elección. Y es que Chile no solo quiere una nueva constitución, sino que quiere una nueva constitución que asegure derechos sociales, que le otorgue a las mujeres, a las minorías sexogenéricas, a los pueblos originarios, el rol por el que han luchado, y junto con eso que se haga cargo también de una cuestión tan importante como la crisis climática y particularmente la crisis hídrica que afecta a nuestro país y al mundo entero. Por todos esos factores yo creo que hoy es indiscutible que lo más probable es que los diálogos que han iniciado con la convocatoria que hizo el presidente Boric a discutir a la moneda hoy día van a abrir una continuidad a ese proceso y esa continuidad va a seguir los márgenes del proceso constituyente que teníamos hasta ahora. Por un lado respetando el plebiscito de entrada, en segundo lugar por supuesto haciéndose cargo de que ese texto propuesto por la convención constitucional no va a ser el texto porque no es un texto que haya generado la convocatoria social que se requería para obtener la mayoría y de ahora en adelante por supuesto con un amplio diálogo que es lo que claramente un sector importante de la ciudadanía está demandando vamos a encontrar los mecanismos para seguir. Pero dentro de esos márgenes es importante no desconocer ese mandato que es un mandato popular que se expresó en las calles, que se expresó en la urna y que hoy en día se refleja en un acuerdo constitucional que está como reforma en la constitución vigente. En el texto se contemplaba también, porque sabemos que en los últimos años ha ido creciendo la inseguridad en las calles, también la inflación es un problema que ahora mismo es un problema global. ¿Se contemplaban medidas? Bueno, efectivamente, pero ojo, la constitución es un texto base, es un gran marco jurídico, un gran pacto social dentro del cual se enmarcan una serie de asuntos que finalmente determinan no solo la manera en que desplegamos nuestras vidas, nuestra convivencia democrática, sino también las reglas a través de las cuales el Estado despliega sus leyes, sus servicios sociales, etcétera, etcétera. En ese sentido la constitución por supuesto que se hacía cargo de muchos de los problemas coyunturales de la sociedad chilena de hoy. Pero dentro de ese contexto, siendo un marco institucional. Entonces hay que tener mucho cuidado, y esto es un tema que se ha repetido por algunos sectores opositores al proceso, hubo opositores en particular al texto en los últimos días, en los últimos meses, y es que ante problemas tan complejos que afectan a la ciudadanía chilena, como los que tú mencionas, la inseguridad, por ejemplo, es uno de los grandes problemas hoy en día en Chile, el crimen organizado, que duda cabe, la inflación, bueno, la situación global es la que nos encontramos incertos, lo que estos sectores señalaban es que la constitución no estaría dando alternativas de salida, no estaría dando respuesta a esos problemas. Y claro, da respuestas, pero en un contexto global, en el contexto que puede dar una constitución. Lo que viene después, y eso es algo que vamos a enfrentar, ya no con este texto, pero con el texto que logremos aprobar en este gran acuerdo que ya está en desarrollo en Chile, lo que vamos a generar es un gran proceso de reacomodo normativo en el cual van a tener que dictarse nuevas normas que se hagan cargo de cada uno de esos problemas. Por ejemplo, la constitución, el texto que se rechazó ayer, incorporaba derechos sociales como el derecho a la vivienda que no estaban en la constitución de 1980. Bueno, pero más allá del derecho a la vivienda, iba a ser indispensable dictar una nueva ley que permitiera ser efectivo ese derecho a la vivienda para entregar casa a la medio millón de familias que hoy en día no tienen hogar en nuestro país. Bueno, de igual manera, dentro del marco jurídico de la seguridad y del orden público que estaba contemplado en la constitución, iba a tener que desplegarse, del proyecto constitucional, iba a tener que desplegarse un proyecto normativo que se debatiera en el Congreso y que atendiera concretamente esos puntos. Ahora, la discusión va a quedar pendiente un rato más hasta que deberemos respecto del texto fundamental. Pero quiero hacer esa distinción con mucha claridad porque creo que es muy importante. La constitución pone los marcos, pero luego es el sistema normativo que se desprenda de ella el que va a determinar cómo eso se concreta orgánicamente en cada uno de esos temas coyunturales. Y ya por último, ¿cómo ha asumido el presidente, teniendo en cuenta que lleva muy pocos meses en el poder, cómo ha asumido esto que podríamos calificar como una derrota, en el sentido, porque ha sido un duro golpe, podríamos decirlo así, para su gobierno? ¿Cómo lo ha asumido? Bueno, a mi parecer, el presidente Boric ha asumido lo que ocurrió este domingo con una tremenda entereza y con una tremenda humildad. Inmediatamente después de conocidos los resultados, dio una conferencia en cadena nacional en la que se dirigió al país y dijo con mucha claridad que además de que se había rechazado este texto, el proceso tenía que seguir. Nos dio las líneas a todas y a todos los que estamos trabajando políticamente por hacer de nuestro país un país más justo y puso muy claros los márgenes de ese proceso. Yo creo que fue una muy buena salida. Fue una salida humilde, pero con conducción. Y lo primero que hizo fue citar a todas las fuerzas políticas a reunirse en La Moneda, a discutir en los próximos días, en las próximas semanas, para sacar lo más rápidamente posible un nuevo texto que se presenta a la ciudadanía y que logre esa convocatoria que no se consiguió con ese proyecto en particular este domingo. Y creo que eso es muestra de algo que caracteriza a este gobierno y que caracteriza a esta coalición que representa a las fuerzas emergentes de un Chile nuevo, un Chile post-neoliberal, post-pinochetista. Y es que estamos comprometidísimos con que sea el diálogo, con que sean las urnas, con que sea la deliberación colectiva la que nos permita salir adelante como país. Y eso es fundamental en un momento como el que vivimos, de crisis climática, de crisis económica global. Nuestro país tiene que dar un giro en su matriz energética, en su proyecto de desarrollo económico. Y en eso, por supuesto, que requiere generar alianzas internacionales y también reordenar todo lo que está sucediendo en nuestro país para que los que tienen más también ofrezcan un poco más a sus pares. Y el presidente Oric supo ponerse en ese escenario, que claro, podía verse como una derrota, pero que estamos obligados por las circunstancias a ver como una oportunidad para tener un diálogo mayor. Y puesto en esas circunstancias, supo dar un mensaje claro. Tenemos que continuar. Y ese mensaje lo da haciendo un llamado a las fuerzas políticas a presentar un nuevo texto. Y yo estoy seguro que por las declaraciones que he visto en todas las fuerzas democráticas chilenas y también, como decía antes, los representantes empresariales, ese proceso va a seguir. Y esos mínimos de los que ya estamos seguras y seguros, los chilenos y chilenas, que tienen que ver con la provisión de derechos sociales, que tienen que ver con atacar estos problemas que amenazan al mundo completo, van a estar presentes en esa discusión. Y vamos a salir rápidamente dando, yo creo, esa esperanza que el mundo entero está esperando de nosotros, porque los ojos del mundo están puestos de nosotros y lo sabemos. Pues, Javier Velasco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, embajador de Chile en España. Gracias porque sabemos que han sido unas horas intensas. Sí, he dormido poco. No, gracias a ti, Deciré. Un gusto estar acá. Y nada, pues mandarle un tremendo saludo a todas las chilenas y chilenos, a los que se sienten contentos y también a los que no se sienten bien. Bien, somos muchos los que vemos con preocupación en este momento, pero yo creo que es clave que nos hagamos cargo de verlo sobre todo con sentido del deber. Nuestro deber en este momento es sacar adelante este proceso que continúa ese texto haqueado en el pasado y ahora el futuro, un futuro que nos abre una gran oportunidad y esa oportunidad es la oportunidad de construir un Chile del que todas y todos nos sintamos parte. Pues muchísimas gracias por estar aquí en Televisión Española, en el canal 24 horas. Gracias, Javier Velasco. Gracias.